Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario. Estamos hablando acerca de estos derramamientos de la sangre de Yeshua, hoy con el cuarto derramamiento, con esa sangre que brotó del rostro golpeado y la barba arrancada de Yeshua. En Isaías 50, versículos 6 y 7, nos dice así, Di mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Adonai, el Señor me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro, y sé que no seré avergonzado. Y en Isaías 52, versículo 14, dice, De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Tremendas palabras proféticas de Isaías acerca de lo que iba a suceder con el rostro de nuestro amado Señor Yeshua, donde dice que su rostro sería desfigurado, su apariencia sería desfigurada más que la de cualquier ser humano, y su aspecto físico más que el de cualquier hijo de los hombres. El profeta Isaías profetizó muchos detalles de los derramamientos de sangre de Yeshua, de su crucifixión y de su muerte. Yeshua derramó la sangre que brotó de su rostro cuando los soldados lo golpearon y le arrancaron la barba. ¿Con qué propósito? Bueno, Yeshua derramó esa sangre de su rostro para poder restaurar la imagen del Creador en nuestras vidas como creyentes, y para que podamos asombrar a muchos con ese poder del Evangelio manifestado a través de nosotros. La aplicación primera de este derramamiento de sangre es para cuando nosotros sintamos que nuestra alma es atacada o es invadida por el rechazo, o la baja autoestima o aquellos problemas de identidad personal que a veces podemos sufrir, y cosas similares. También cuando la gente está cerrada para oír y recibir el mensaje del Evangelio, es que aplicamos esta sangre preciosa para poder orar e interceder, para que la gente pueda abrir su mente, su entendimiento, esa recepción para poder escuchar el mensaje del Evangelio. Hay muchos beneficios con este derramamiento de esta sangre viva de Yeshua. Lo primero es que hay una capacidad que se produce cuando invocamos esta sangre del Señor de poder restaurar la imagen del Eterno en nuestras vidas, de tener una identidad correcta, de poder sentirnos aceptados tal y como somos también. Además, otra situación que puede suceder es que al invocar esta sangre de Yeshua que corrió por su cara desfigurada, es que el velo de ceguera que hay en cuanto a la recepción del Evangelio caiga en muchas personas, y que puedan ser asombradas con ese poder del Evangelio en sus vidas y puedan recibir milagros y maravillas también. En Isaías 52, 14 al 15 hemos leído, vamos a repetirlo, a esta vez en la versión Reina Valera que dice ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su rostro, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Así que aquí vemos ese principio de lo que Yeshua tenía establecido que iba a hacer por medio de dejar que golpearan su rostro, que mesaran su barba y que saliera esa sangre por todo su rostro. Yeshua ofreció su mejilla voluntariamente, su cara voluntariamente ante el enemigo romano y derramó esa sangre de su rostro para que todos nosotros podamos reflejar esa imagen del Creador en nuestras vidas que fue distorsionada por causa del pecado del primer Adán. Y es que podemos recuperar esa imagen perdida del primer Adán. En primera de Corintios 15, versículos 45 al 49, el apóstol Pablo nos dice, así también está escrito, que fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, y el postrero Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el Adán terrenal, tales también los terrenales. Y cual el Adán celestial, tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del Adán terrenal, nosotros en Yeshua traeremos también la imagen del Adán celestial. Sabes, hermano o hermana, hay muchas mentiras que el enemigo trajo a lo largo de nuestras vidas, y muchas de ellas las creímos. Y ante estas mentiras que él aún hoy en día sigue intentando que creamos nosotros, debemos preguntarnos, en realidad, cómo nos ve nuestro Padre celestial. Eso es lo que realmente debe importarnos, no lo que el enemigo quiere decir de nosotros, porque muchas de las cosas son mentiras en nuestras vidas. Job, versículo 8, perdón, del capítulo 1, nos dice, No has considerado a mi siervo Job, le está hablando el Señor al enemigo. ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pon tu nombre, hermano o hermana, en lugar de Job, y vuelve a leer este versículo que te he dicho de Job, capítulo 1, versículo 8. Ahí podríamos personalizarlo diciendo, No has considerado a mi siervo, y ahí pones tu nombre, que no hay otro como él en la tierra, varón o hembra, perfecto y recto, temeroso de Dios, temerosa de Dios y apartado o apartada del mal? Así debes de hacerte esta pregunta. Bien, hagamos una oración de fe, diciendo, Amado Señor, hoy aplico sobre mi vida la sangre que brotó de tu rostro golpeado, y te doy gracias porque esa sangre quita todo el temor, quita toda la confusión y la vergüenza y la afrenta de mi vida. Gracias por ser mi Creador, por ser mi Protector y mi Redentor, y el Eterno de toda la tierra, de toda la creación. Una sola gota de la sangre de tu rostro, golpeado y desfigurado, y de tu barba que arrancaron los soldados romanos, me libra del abandono, me libra de la tristeza y del repudio. Gracias, Señor, porque siempre estarás conmigo, gracias por tu inmensa misericordia y gran compasión, por haber removido todo el rechazo de mi vida. Gracias, porque mi descendencia y mis discípulos serán guiados y enseñados siempre por ti. Hoy aplico sobre mi vida la sangre viva que brotó de tu rostro, declarando que me protege de toda opresión, y confieso que de cierto ningún arma forjada contra mí prosperará. En el nombre de Yeshua, hoy me presento delante de tu trono, reconociendo con todo mi corazón que esta sangre del rostro, golpeado y deformado de Yeshua, lava mi rostro y regenera mi identidad totalmente, dándome la gracia necesaria de levantar con honor mi rostro hacia mis hijos, familiares, amigos y conocidos. Y aún levanto mi rostro también ante las personas que pude ofender. Y por el poder de la sangre viva de Yeshua, yo no permitiré jamás que me atormente el maligno con mis errores del pasado. Así que declaro esta victoria poderosa que me da, esta bendita sangre del rostro golpeado y deformado de Yeshua, en el nombre precioso del Hijo de Dios. Amén y amén. Shalom familia, hasta mañana.